¿Cómo está el precio de la sandía? Y bueno, ahora está, se vino ya, va a dar para tomar ya. Nosotros antiguamente siempre decíamos que la sandía es el postre del pobre. Tiene que estar al alcance de todos los bolsillos. Y una sandía se encuentra de 100 pesos para arriba, 100, 150 pesos. Ya una sandía grande ya, 150, 200, ya una super sandía de una de 15 kilos. O sea, un promedio de 10 pesos al kilo. ¿Bajó bastante el precio? No, bajó. A comparación de lo que estaba en las primeras, si estaba 500 pesos en la sandía. ¿Y esto hace cuánto que bajó? Y hace una semana por allá llegó, sí. ¿Y a qué se dio que bajó tanto? Y no, lo que pasa es que en el mismo campo, una vez que la sandía está madura, se tiene que cortar sí o sí y empezar acá, porque si no empieza a reventar todo en el campo. Y ahí es peor para los productores de moción. ¿De dónde viene la sandía que se vende acá en Posada? Corrientina, sí. Es de San Miguel, Corrientina. ¿Muchos kilos traen? Sí, vienen por equipo. 30 toneladas, 28, traen equipo. ¿Viene más de Santiago del Ostero? Sí, Santiago del Ostero siempre suele ser una de las primicias de Sandía Salta, Santiago del Ostero, después viene Chaco. Y después ya Corrientina y Misiones también tenemos buena producción. Solo que no sé si se va a mantener ese precio, porque Misiones siempre es un poquito más caro. ¿Y cuál es más dulce, la de Corrientina o de Misiones? Esta está un azúcar. Ahora yo le estoy recomendando a los clientes, por ejemplo, que nos tire la casca, la que guarde para endulzar el cocido, esa cosa así. ¿Y el melón? Melón, ya tengo melón criollo, hay melón de 50 pesos, 80, 100. Está un poquito alto la naranja. Y la naranja, mirá, está 20 pesos el kilo más o menos un promedio. O sea, 15 también, porque se llevan 4 kilos de naranja, 5 kilos de naranja, 100 pesos más o menos. Más o menos un promedio le hago así, ¿vió? Puede ser 30 naranjas, 40 naranjas, 20, o sea, el kilo, más o menos 3, 4, 5 kilos de naranja, 100 pesos. ¿Se espera que para la fiesta suba la sandía y el melón? Esperemos que no, mirá, esperemos que se conserve todas las cosas a este precio para que la gente pueda aprovechar, disfrutar de una buena sandía, de una buena naranja. ¿Cuánto está el precio de la sandía? Mirá, 65 el kilo y 600 enteros. Y transporte de Brasil para acá, es brasileño. Por eso creo que está más caro. Pero con el tiempo va a bajar, porque viene de la zona y va a estar más barato. ¿Para la fiesta va a estar más barato? Sí, para la fiesta va a estar. Creo que podemos comprar 2 por 100, así como siempre. ¿Y el melón? El melón está 200 cada uno. Varía el precio del tamaño también, pero bastante estable el precio. ¿Cuántos kilos el melón? El melón más o menos 2 kilos, 2 kilos, algunos. ¿También viene de Brasil? No, el melón viene de acá. El melón viene de San José, creo, San Javier. ¿La gente está comprando muchas sandías? Compran bastante, bastante durante el día. Y llevan más por porción, porque entera les parece muy caro.